Luego de haberse recibido la paquetería electoral en las bodegas del Instituto Electoral de Coahuila en el Comité Municipal de Monclova, la tarde de este miércoles, se inició un fuerte incendio que fue controlado por elementos del Cuerpo de Bomberos, el cual solamente dejó daños materiales y provocó que el edificio fuese desalojado. Al detectar el fuego en una de las áreas de las instalaciones, los trabajadores salieron del lugar a tiempo, por lo que no se reportaron personas lesionadas y solamente se indicó que una de las empleadas presentó malestares a causa de la inhalación del humo. Personal del Instituto Electoral de Coahuila aseguró que las boletas que se utilizarán en la jornada del 4 de junio no sufrieron ningún daño a causa del incendio. Sin embargo, equipo de cómputo que recién se había instalado sí resultó afectado, pese a los intentos de los propios empleados, de sofocar las llamas utilizando el equipo de cintores. Se informó que al momento del incendio se encontraban seis personas trabajando al interior del Comité Municipal. Por su parte, el consejero presidente del IEC, Rodrigo Germán Paredes, informó que el fuego dañó una parte del mobiliario de uno de los comités en Monclova, pero no causó ninguna afectación a los paquetes electorales en los que se encontraban las boletas a utilizar durante la jornada del 4 de junio. El día de hoy tuvimos un incidente, un incendio en uno de nuestros comités municipales, este con sede en el municipio de Monclova. En este incidente, bueno, tuvimos pérdidas en cuanto a mobiliario y algunos materiales electorales que estaban contenidos en una de las áreas de este comité. Afortunadamente, y esto hay que señalarlo y recalcarlo, tenemos en nuestras bodegas, en este comité municipal, trescientos un paquetes electorales que contienen las boletas electorales que estaremos utilizando para la elección de la gubernatura y para la elección de las diputaciones. Estas boletas y los paquetes electorales no sufrieron ningún daño, las bodegas están intactas. Esto ya lo hemos constatado con nuestros consejeros del Consejo General. Rodrigo Germán Paredes añadió que varias cajas contenedoras, papelería y enseres que también se utilizarán el día de la elección sí resultaron dañadas durante el incendio. Sin embargo, serán repuestos de inmediato para que todo se encuentre listo para la utilización el día de la votación en la entidad. A través de un comunicado, el Instituto Electoral de Coahuila indicó que las autoridades correspondientes realizarán una evaluación para determinar las causas del siniestro y que el resultado de esas investigaciones se comunicará en su momento a través de los medios de comunicación. Daniel Santiago, Telediario. Bien, de esta manera señala también Bernardo Molina Henrich, notario público número 39 en Monclova, que tras este hecho se lanzó un comunicado en el que se dio a conocer que estos 301 paquetes fueron salvaguardados. Escuchemos lo que dice el notario público, Bernardo Molina. La visita al interior nos llevamos algunas gráficas con la única intención de asentar un acta fuera de protocolo o las condiciones en las que quedaron después de este siniestro. ¿Hay material electoral? Sí hay material electoral. Lo bueno es que no hay daños en cuanto a los paquetes electorales. Las boletas están intactas. ¿Nos referimos a material electoral, a mamparas? Las mamparas y los biombos que comúnmente se ponen, esos sí tuvieron daños. ¿Digo fue también de que el clima estaba dañado y todo eso? Bueno, no, eso no me costa mí. Digo, las imágenes que se tomaron y que yo alcance a levantar, no puedo determinar si fue el causante del clima o algún aparato eléctrico en el interior. Sin embargo, se avala que el proceso no puede causar algo en este sentido. Ya serán las autoridades quienes determinan la magnitud del daño, pero la información que tengo yo es que los paquetes electorales están intactos y lo único que se ocurrió daños son las mamparas y todos los que son biombos y cuestiones no mentales. De logística, así es. Por su parte, la consejera del Instituto Electoral de Coahuila señaló que se abrió la bodega que estaba en resguardo que usted ve al fondo ahí con los sellos correspondientes y se procedió a sellar nuevamente. Escuchemos lo que comenta la consejera del Instituto Electoral, Madeline Ibed Figueroa Gómez. Bueno, me avisan que estaba sucediendo este incendio. ¿Puedo añadir la boleta electoral? No, acabamos de verificar, acabamos de abrir la bodega, se acaba de sellar nuevamente, se convocó a las representaciones de los partidos políticos, no la podíamos abrir sin la presencia de ellos. Estaba una persona de oficialía electoral, que es la secretaria del comité, todos los secretarios tienen función de oficialía electoral, que es para efectos de dar fe. Y como quiera nos acompañó uno de los notarios de aquí de la región. ¿Qué va a pasar con esta situación? Sí, fue un accidente lamentable, ahorita acaba de llegar servicios periciales para poder determinar cuáles son las causas exactas del incendio. Lo que sí sabemos es que se estaban desarrollando algunos trabajos de adecuación en el techo, precisamente por el tema de las lluvias que han sucedido en estos días. En el momento en que estábamos en la capacitación, en la mañana estaban realizando estos arreglos, entonces ahorita tendrán que determinar cuál fue la causa exacta que originó el incendio. ¿En qué fue lo que se dañó el incendio? Se dañó el material electoral, que es lo que conocemos como mamparas, las cajas donde se deposita la urna, bueno, más bien las urnas, las cajas donde están guardadas las cajas de la urna, el segundo paquete que es el de las diputaciones locales estaba dentro también de esta caja contenedora y el tema de las mamparas. O sea, todo lo que es material electoral. Luego de este incendio de gran parte de la bodega, en las instalaciones aquí en el Instituto o Comité Municipal, el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila aprobó durante la madrugada, que la madrugada del día de hoy, lo acaban de aprobar, que en Monclova se establezcan acuerdos a fin de designar como bodega la sede de la Junta Distrital número 3 de Coahuila, ubicada también en Monclova, para entonces realizar el traslado de los paquetes electorales. Es decir, serán sacados de este edificio y serán llevados a una nueva sede. También se resolvió que el Consejo General del Instituto instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración para que realice gestiones a fin de reubicar las instalaciones del Comité Municipal. Es decir, si bien este es el Comité Municipal, no está en condiciones de operar, por lo cual tendrán, repito, una nueva sede. Será la Dirección Ejecutiva de Administración y la Dirección Ejecutiva a quien realice las gestiones necesarias para la reposición inmediata del material electoral conforme a estas 301 cajas que están intactas, bueno, 301 cajas con material electoral, lo que viene siendo las boletas no sufrieron daños. Pero, ¿qué hubo de daños? Un cancel electoral con todos sus elementos, una urna de elección de gubernatura, urna nada más, la caja donde usted deposita su voto y su respectivo instructivo, una urna de elección de diputaciones locales y su respectivo instructivo, dos piezas de cintas de seguridad para el sellado de las urnas y cajas de paquetes electorales, dos bases porta urna, una mampara especial y una caja con paquete electoral para diputaciones locales. Esto es lo que se acaba de determinar y a dar a conocer de los daños, daños que resultaron de este incendio en esta jornada, el día de ayer. Ahí las imágenes de los compañeros Iván Sánchez, que estuvo presente dando la cobertura de este acontecimiento, donde, repito, afortunadamente las boletas no sufrieron daño a pesar de lo que muchos compartían falsamente a través de las redes sociales. Bien.